Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. El video de hoy es sobre gemelos. Hablaremos de su historia, los diferentes mecanismos, materiales, estilos, por lo que debería optar, su valor y todo lo que siempre quiso saber acerca de ellos. Históricamente, los gemelos han sido un accesorio popular en la ropa masculina. Es por esto que probablemente haya cientos, si no millones de patrones y diseños distintos. Así que puede ser bastante difícil encontrar algo que se adecue a usted y a su estilo. Además de la parte visible de los gemelos, hay cosas como el tamaño, los materiales utilizados, el cierre mecánico, la temporalidad y, por supuesto, el valor de inversión. Después de todo, si compró un par de gemelos de oro al precio del momento en el año 2000, su valor se habrá incrementado mucho para el 2021. Si es admirador y suscriptor de Gentleman's Gazette, seguramente sepa que somos grandes fanáticos de los gemelos. Hemos hecho un video de mi colección aquí, que por supuesto ha crecido desde entonces. Y también puede echar un vistazo a los accesorios de Preston. Dicho esto, también tenemos otros videos sobre gemelos, como por ejemplo uno sobre cómo ponérselos. ¿Tan difícil puede ser? Sí, especialmente si tiene un mecanismo oscuro con el que no entiende qué hacer. Primero, hablemos de su historia. Es evidente que los gemelos existen desde hace mucho tiempo, pero quizá no sepa muy bien cuán antiguos son sus orígenes. En la época medieval, la camisa, el cuello y el puño solían cerrarse con un cordón de tela o de cuero. Para principios del siglo XVII, uno hubiera podido encontrar algo con un aspecto casi de gemelo. Básicamente tenía una cadena con botones a cada lado. Para el siglo XIX, los gemelos de oro y plata, a veces también con joyas, se habían vuelto omnipresentes. En esta época ya existían los gemelos con cadena. Pero como la globalización no era tan predominante como lo es ahora, también había muchos otros mecanismos para los gemelos. Si observa obras de arte históricas, a veces se puede ver que los gemelos no están en los laterales de las muñecas, sino en la parte superior. En aquella época el cuello y los puños eran removibles, entonces los puños se sujetaban con un botón que era práctico en lugar de decorativo y con otro que era visible, mucho más grande y más bonito. Como era difícil colocar el botón, también había ganchos que el sirviente podía utilizar para ayudar a su patrón a ponerse los gemelos. Incluso en ese entonces los gemelos se hacían de una gran variedad de materiales, por ejemplo la gutapercha, un elastómero similar al caucho que se obtiene de un árbol del mismo nombre. A muchas personas también les gustaba la piedra goldstone, que en realidad era una sustancia parecida al vidrio que tenía brillos y se creaba en una atmósfera con poco oxígeno. También se encontraban gemelos de caray, marfil o nielados. Estos últimos eran de una mezcla de azufre, plata, plomo y cobre. Por supuesto que también había muchos otros materiales, también había literalmente docenas de sistemas de cierre. Botones de trenca, cierres de cadena con puentes tallados, con botones de metal, con motivos de bola, cierres de bala, angulares con cadenas. A mí me gusta el look del cierre de globo, pero también se pueden encontrar mecanismos más complicados como los de giro o los de bisagra. Durante el siglo XIX también existían unos gemelos de tela de puño de mono que eran originalmente de seda. Hoy en día generalmente se hacen con algodón y algún tipo de elástico. Sí, estos son los que aún existen. En general se consiguen gratis al comprar una camisa con puños franceses y realmente no es algo que atraiga la atención. En cuanto al tamaño, los gemelos han variado bastante. Antes podían ser bastante grandes, probablemente su tamaño más pequeño fue cerca de la década de 1900. En los años 60 o 70 volvieron a ser más grandes, ahora son un poco más pequeños otra vez. Cerca del fin de siècle, algunos caballeros solían esconder una foto de su amante en sus gemelos, por lo que parecían gemelos comunes durante la hora de comer y podían presumir ante sus pares cuando todos estaban en la sala de fumadores y las damas descansaban en el salón de té. Para ese entonces todos los gemelos se habían movido a los costados de la muñeca, como lo están ahora. También se idearon nuevos mecanismos de cierre, por ejemplo, cierres de trenca o gemelos con cierre a presión. Si mira libros de gemelos, hay un gran número de hermosas creaciones artísticas. Con piedra luna tallada, con pintura invertida o simplemente con el uso de joyas de la forma más increíble. A principios del siglo XX, el esmalte cloisonné también se había vuelto popular, no solo en los huevos Fabergé, sino que también en las joyas para puños. Como parte de la época dorada de la ropa masculina en los años 20 y 30, muchos estilos de gemelos interesantes y quizá hoy icónicos evolucionaron. Algunos eran también muy inusuales. Quizá recuerde este momento de la novela de 1925, El Gran Gatsby. En los años 20, empresas como Coca-Cola y más tarde BMW comenzaron a promocionar sus marcas a través de gemelos. Curiosamente, en 1907, el material baquelita fue inventado por el estadounidense de origen belga Leo Hendrick Backeland y solía utilizarse para hacer radios y artículos del hogar, pero también gemelos. Los gemelos fueron muy populares en los años 30, 40, 50 y 60 porque los hombres aún vestían trajes con camisas de vestir y por lo tanto necesitaban gemelos. Si mira programas de televisión como Boardwalk Empire o Mad Men, podrá ver muchos. Sin embargo, a fines de los 60, con el cambio de valores con respecto a la ropa masculina clásica, una generación más joven que quería algo diferente y el hecho de que era bastante barato producir camisas con puños sencillos con botones, los gemelos comenzaron a perder popularidad. De hecho, en muchos ámbitos desaparecieron. Por ejemplo, cuando era más joven y vivía en Alemania en los 80 y 90, no conocía el concepto de los gemelos y mi papá no tenía ni un solo par. Curiosamente, los gemelos tuvieron un papel muy importante en mi fascinación con la ropa masculina clásica. Y quizá General Mascoset nunca hubiese nacido si no hubiera sido por ese par de gemelos Mont Blanc. Afortunadamente, con el ascenso de la internet y la habilidad de los pares con ideas afines de reunirse, diría que los gemelos en el 2021 fueron más populares que en el año 2000 o quizá en los 90. Ahora que ya le dimos una breve introducción a la historia de los gemelos, echémosle un vistazo a su terminología. Básicamente, un gemelo se compone de tres partes. La cara, que es lo que normalmente se ve. El pasador, que es la parte del medio que está generalmente entre los dos agujeros. Y el perno, que es normalmente el lado interior que mira hacia usted y que a menudo en los gemelos en forma de T no es decorativo sino que puramente funcional. Recuerde, el fin de los gemelos es mantener los puños de su camisa unidos, pero a su vez también están por la estética y a veces para representar el estatus de quien los usa. Como mostramos antes, hay muchos tipos de mecanismos de cierre, pero por lejos el más popular es el cierre con forma de T. Y a pesar de que es práctico y relativamente fácil de colocar, por lo general la parte trasera o el perno es bastante feo de ver. Entonces, ¿por qué es tan popular? Bueno, en realidad es bastante fácil y barato de producir industrialmente, ya que es solo un pasador y un perno, y puede aplicarse básicamente a cualquier tipo de cara. De esta manera, se puede crear cualquier tipo de gemelo que se vea genial de frente, pero que sea relativamente barato de producir. Una variación del cierre de bala es el cierre de cola de ballena. Es básicamente un cierre con forma de T, pero levemente inclinado, lo que significa que cuando coloca el gemelo, este adquiere automáticamente la forma correcta, ya que, si observa el puño, normalmente hay un cierto ángulo en el que los dos lados se unen al costado de la muñeca. Por lo general, los gemelos de gama más alta no tienen cierres de bala o de cola de ballena. Y si los tienen, presentan algún tipo de decoración. Aunque la mayoría de la gente crea que no pasa nada porque no puede ver la parte trasera de todos modos, en el día a día cuando camina, cuando da la mano, cuando señala, la gente siempre verá también la parte trasera de sus gemelos. Por lo que, ¿por qué no hacer que se vea bonita también? Aquí es donde entran en juego los gemelos de doble cara. Y básicamente, todo aquel que le guste mucho la ropa masculina clásica, prefiere estos antes que los simples con forma de T. ¿Por qué? Porque se ven mucho mejor. A veces también le dan la oportunidad de tener una cosa en la cara y otra en el perno. Debido a que tiene dos puños, puede tener cuatro elementos distintos en sus gemelos. Así que probablemente no le sorprenda que cuando decidí crear algunos gemelos para Ford Velveteer, diseñé todos con dos caras decorativas. Incluso le di importancia al pasador, que por lo general es una simple barra. Yo quería hacerlo parte del diseño de los gemelos. ¿Por qué si casi nunca se ve? Bueno, se los quitará al final del día. Y es una bonita obra de arte que puede pasarle a sus hijos y a sus nietos. Los gemelos de doble cara con estilo más tradicional probablemente sean aquellos con cadena. Aunque en teoría el concepto suena bien, siempre encontré demasiada cadena en ellos. Y esto creaba un ajuste algo flojo en los puños de mi camisa, lo cual es algo que particularmente no disfruto. De hecho, lo odio. Sin embargo, igualmente puede encontrar muchos gemelos vintage con esa cadena. Incluso yo tengo algunos en mi colección y los uso. Así que básicamente estos gemelos tienen una cara y un perno y el pasador es una cadena. Si tiene problemas con sus habilidades motrices, le será mucho más difícil ponerse uno de estos que unos con cierre en forma de T o con barra fija. A veces la cara y el perno también son iguales y si los ojales de sus puños son muy pequeños, pueden ser muy difíciles de colocar sin ayuda. Y a veces los gemelos simplemente son muy grandes para usarlos con una camisa en particular. Con unos con cierre con forma de T nunca tendrá que preocuparse por eso. A principios del siglo XX la gente usaba gemelos en muchas partes diferentes del mundo y se inventaron nuevos, diversos e innovadores mecanismos de cierre. Uno de ellos fue el cierre a presión. Estos fueron populares durante un tiempo. En ese entonces también eran fáciles de producir y como el mecanismo de cierre a presión era el mismo en todos los gemelos, se podía mezclar y combinar diferentes gemelos, lo que era bastante genial. El problema con este cierre era que la unión entre ambos gemelos se gastaba. Cuanto más a menudo se usaban, más rápido se deterioraban y eventualmente ya no se mantenían unidos, los puños se abrían y había que deshacerse de ellos. Es probable que por esto hayan pasado de moda rápidamente. Hoy en día unos de calidad son muy difíciles de conseguir, especialmente en buenas condiciones y con caras y pernos interesantes. Si los tiene, disfrútenlos, pero tenga en cuenta que los desgastará cada vez que los use. Cuando se trata de mecanismos más modernos, hay uno que a menudo se asocia a estilos más de moda vanguardista, bastante ostentoso y de mal gusto en mi opinión, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Así que con todos esos problemas y otros mecanismos de gemelos, apareció el pasador de barra fija alrededor del siglo XIX. Normalmente el perno es más pequeño que la cara para poder pasar más fácilmente por el ojal. Sin embargo, es decorativo. A veces puede complementar la cara o ser lo mismo en cuanto a aspecto. Personalmente me encantan, porque combinan lo mejor de ambos mundos. Puede tener una linda cara y un lindo perno, tiene esa barra fija que mantiene todo bien ajustado alrededor de los puños y como no hay partes móviles, usted no desgasta nada al usarlos. Para ver una variedad de gemelos de calidad con barra fija, eche un vistazo a nuestra tienda. Cuando se trata de materiales, hay una gran variedad de opciones. No importa si es abulón, ágata o amatista, o tal vez baquelita, heliotropo o cornalina. O marfil, lapislázuli, malaquita, piedra luna, onyx o diamantes. Hay un material de gemelos para cualquier persona. A veces también se pueden encontrar gemelos hechos con tela o cuero, por ejemplo. Pero la mayoría de los gemelos hoy en día están hechos de metal común. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede ser latón, puede ser cobre, o aleaciones como el bronce de cañón, el acero inoxidable. Algunas personas también juegan con el aluminio o el titanio, pero a menudo un gemelo está hecho de metal. Al final, no solo carecen del brillo de un metal precioso, sino que tampoco son tan coleccionables. También hay gemelos vitriformes, es decir, gemelos hechos de vidrio o de materiales similares al vidrio. Pueden ser de cristal, tener vitrales o esmalte. A veces también micromosaicos o pequeñas cuentas. Pero los metales preciosos son indiscutiblemente los reyes de los gemelos. Y aunque la mayoría de la gente considera que la plata es tan valiosa como el oro, en los últimos años el precio del oro se ha disparado a valores nunca antes vistos. Antiguamente, el platino no solo era mucho más caro que el oro, sino también más difícil de trabajar. Pero no era tan blando, por lo que permitía realizar creaciones de gemelos más complejas. Por esto, marcas como Cartier solían trabajar con platino. Hoy, a pesar de que el oro es más caro que el platino, a menudo encontrará que los gemelos de platino o las joyas de platino en general siguen siendo más caros que las joyas de oro. Personalmente me gusta el platino porque no se mancha, a diferencia de la plata esterlina por ejemplo. Así que, si no le gusta pulir y no le gusta ese aspecto negro deslustrado, busque gemelos de platino o chapados en platino. Como un par de gemelos de oro macizo puede costarle fácilmente $4,000 o $5,000 o más, una alternativa viable es algo chapado en oro. Ahora, puede haber diferentes grosores de chapado. Antiguamente estaba el laminado con oro o el agregado de dos capas de oro. Hoy, por lo general los metales suelen galvanizarse, por lo que el chapado es uniforme y el grosor se define en micrones. Cuanto más grueso sea el chapado, menos probable será que se desprenda. En Fort Palvadeur decidimos que el chapado de oro fuera muy pesado y grueso para que usted no tenga que preocuparse de que se salga. Por supuesto, todo en casos de uso normal. Si usa sus herramientas pesadas y trata de lijar el chapado de oro, por supuesto que se desprenderá. No, no le mostraré cómo hacer eso. Las piedras, en especial las semipreciosas, también son muy usadas en los gemelos. Pero hay quienes también prefieren los diamantes. Para el uso cotidiano creo que estos son un poco llamativos. Me gustan cuando están bien incorporados a conjuntos de cóctel, smoking o frack, con tachones y botones de chaleco a juego. Se pueden encontrar gemelos que son prácticamente solo piedras preciosas. Personalmente creo que con los gemelos menos es más. Y tener diamantes o rubíes en el centro queda mucho mejor que si las piezas enteras son simplemente un símbolo de estatus que dice Mírenme, pude pagar unos gemelos muy caros. Prefiero mucho más el azul del lapislázuli, el verde de la malaquita, el rojo de la cornalina o el negro del onyx. Si tiene gemelos de varios colores, le resultará muy fácil combinarlos con sus distintos atuendos y siempre unirán el conjunto. Por supuesto que también un gemelo puede reflejar su personalidad. Así que si es un poco extravagante y diferente, tal vez quiera un material distinto como fósiles, coral o asta. Incluso algunos tienen meteoritos o fibra de carbono. Al fin y al cabo, se pueden hacer gemelos de casi cualquier material. Dicho eso, la lista de materiales es mucho más corta en comparación a la lista de diseños. La cual es básicamente ilimitada. Hay gente muy creativa. Si recorre las páginas de los libros de gemelos, encontrará creaciones bellísimas que nunca se hubiese imaginado. Puede encontrar gemelos de Porsche o Aston Martin. Puede encontrar grandes logos de Louis Vuitton o pequeños Garfields. Cualquier cosa que su corazón desee. Me gustan los diseños extravagantes o las cosas únicas. Me gustan los patrones geométricos clásicos, el esmalte cloisoné, por sus colores vibrantes y simplemente algo que no sea corriente. Por supuesto, también depende de dónde va a usar los gemelos. Si tiene un conjunto de frac, probablemente quiera combinarlos con los botones del chaleco. O tal vez quiera que hagan juego con los tachones de su camisa de vestir. Tener a juego los gemelos, los tachones y los botones del chaleco eleva el conjunto y lo hace más especial. Tradicionalmente para el frac se usan gemelos de platino u oro blanco. Quizá con algunas perlas blancas, madre perla y a veces diamantes. Para conjuntos de smoking a menudo verá onyx, abulón o hematita. Pero por supuesto que también puede usar gemelos de oro o plata. Quizá no asista a eventos formales con mucha frecuencia y no quiera invertir en un par de gemelos extra. Bueno, solo compre uno que sea muy versátil, como un nudo de puño de mono, y luego puede conseguir tachones adicionales para añadirlos simplemente cuando vaya a un evento de smoking. Pero si no lo hace, úselo con su saco de tweed o su traje normal o su saco sport. No hay problema. A partir de ahí, el oro o la plata lisos están bien, pero también puede llevar piedras semipreciosas. En ese caso tampoco hay problema. Los diamantes brillantes quizá sean demasiado, pero al final usted decide y no hay algo que esté bien ni mal. Los gemelos son muy parecidos a un traje o un par de zapatos, por ejemplo. Puede o ir a H&M y comprar lo más barato que hay, lo cual en el lenguaje de los gemelos serían unos con cierre en forma de T hechos de metal común en una fábrica. O puede subir de nivel y comprar algo que quizá esté hecho por un joyero y tallado a mano en plata esterlina, por ejemplo. Y chapado en oro para que le dure, pero no le cueste miles de dólares. Y luego tiene el traje bespoke, realmente caro, y ese equivalente sería una pieza a medida hecha por un joyero solo para usted de oro macizo y piedras preciosas. Y en tal caso el cielo es el límite. Puede gastar 100 mil dólares, 10 mil, pero como mínimo probablemente 5 o 6 mil. Como eso puede ser bastante elitista, en Fort Belvedere decidimos intentar conseguir el aspecto de un modelo bespoke real. Un joyero hace el modelo, se talla a mano y luego se crea un molde a partir de ese objeto tallado a mano. Usamos plata esterlina maciza y lo chapamos con gran cantidad de oro o platino. De este modo usted obtiene el aspecto y la sensación de un gemelo mucho más caro a un precio asequible. ¿Son baratos? No, no son baratos, pero son de alta calidad y algo que disfrutará el resto de su vida. Si unos pocos cientos de dólares por unos gemelos es demasiado caro para usted, lo entiendo. En ese caso le sugiero que vaya a Mercados de Pulgas o busque en Ebay y le prometo que encontrará muchos gemelos vintage. Desde mi experiencia hay diferentes etapas con los gemelos. Cuando comencé compraba todo lo que encontraba. Luego me enamoré de los gemelos de metales preciosos y los compraba solo porque eran metales preciosos. Aunque realmente no me gustaba su aspecto. Entonces dije, ¿sabes qué? Solo quiero gemelos bonitos. Entonces comencé a comprar gemelos de vidrio o unos económicos que simplemente me gustaban. Hoy en día tengo gemelos económicos que son bonitos y otros mucho más caros que también son bonitos. Pero vendí todos los que no me gustaban porque, al fin y al cabo, son algo estético y deberían darle alegría. Si no lo hacen, ¿para qué conservarlos? Dicho esto, nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para comenzar su propia colección. Y me encantaría ver qué tipo de gemelos tienen ustedes. En el atuendo de hoy llevo una combinación de blazer en azul marino y amarillo. Mi saco fue hecho para mí de una tela muy bonita y suave de Vitale Barberis canónico. Es cruzado y forma parte de un traje, pero también puedo usarlo en esta combinación desparejada. Mi camisa de vestir es blanca con rayas amarillas y tiene un cuello muy clásico de un blanco contrastante. Este estilo de camisa se llama Winchester y puedo aprender todo sobre él aquí. Mi corbata es de Fort Belvedere. Está tejida con un patrón interesante y luego estampada con un patrón de diamantes. Mi pañuelo de bolsillo es de lino de color amarillo y tiene puntadas en forma de X en los bordes. Ambos son de Fort Belvedere. Puede encontrarlos en nuestra tienda, al igual que mis calcetines, los cuales son azules y presentan dos tonos. Contrastan con mis zapatos, que son monk straps de color tostado. Mi pantalón es de un color amarillo pálido, para resaltar el color de mi pañuelo de bolsillo y las rayas de la camisa. Por último, mis gemelos son probablemente de los años 60. Son un par vintage de oro de 14 kilates. Creo que fueron hechos por Larder & Sons, Sulca u otra de esas grandes marcas. Y tienen un bonito ojo de halcón, según me dijo el vendedor. Creo que es un ojo de gato. Eche un vistazo, ¿usted qué cree? Por supuesto que son de doble cara y también tienen una cadena y una bonita cúpula con estilo de cabujón. También, si hay una fuente de luz y se los mueve, se ve ese aspecto interesante que me gusta de las piedras de ojo de gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!